...de la República Mexicana en Coahuila hay luto y devastación. Un potente tornado tocó tierra en Ciudad Acuña causando la muerte de al menos 13 personas. Cientos quedaron heridos y buscan a varios desaparecidos, entre ellos un bebé a quien el torbellino se llevó mientras este estaba en su asiento de seguridad dentro del auto. En cuestión de segundos, siete cuadras de un vecindario se convirtieron en montañas de escombros, tal y como nos reporta Francisco Cobos. Al caminar, cada paso va relatando la tragedia que sufrió este poblado por el azote inesperado de un tornado categoría 4, justo al amanecer. Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Testigos dijeron que el fenómeno duró apenas siete segundos y arrasó con todo a su paso, en una zona densamente poblada de Ciudad Acuña, noreste de México. Cuando empezó a caerse, sacaste a tu familia y a la casa. La metí al baño, en el espacio más pequeño. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿También? Te destruyó todo, casa, muebles. Completamente, todo el carro se lo llevó también. Desde temprano, decenas de personas hurgaban con sus manos entre los escombros, buscando seres queridos desaparecidos. Los autos literalmente volaron y aterrizaron encima de casas. Pesados camiones de transporte urbano se volcaron como autos de juguete y cientos de casas y negocios quedaron destruidos o severamente dañados. Esos vehículos que se ven en el fondo, ¿los arrastró el tornado? Sí, son de acá, pertenecen a como unos 100 metros más. Sí. Y aquí hay roja, es de este lado. El tornado tomó por sorpresa a esta zona de México en donde no es común el impacto de esta clase de fenómenos. Quienes de alguna manera vivieron el fenómeno y sobrevivieron al fenómeno, estamos hablando de que se encontraban por circunstancia más de vida diaria o casual en alguna zona que les protegió. Se estima que las labores de rescate y auxilio a los damnificados se extenderán durante toda la tarde o incluso la noche del día de hoy, apoyados por corporaciones que se han trasladado desde otras ciudades. Ciudad Acuña es frontera con del río Texas y desde el lado norteamericano. Testigos pudieron grabar el tornado en el momento en que tocaba tierra. En Monterrey, México, Francisco Cobos, Univisión. Este es el primer tornado que azota Ciudad Acuña desde su fundación hace más de 100 años.